Dice que entre todas las mujeres Piensa en la que les llame la cama Se pasa diciendo que me quieren Pero se los saques en su cama y no Tan fácil piensa que lo logró Que con unos tragos me envolvió No cree que me atrapó, por favor Que batalla, que batalla, que batalla Si no tiene nada que ofrecer, que que calle No me compras con mentiras, no me compras con detalles Si quieres estar con la baby, que batalla Que batalla, que batalla, que batalla Si no tiene nada que ofrecer, que calle No me compras con mentiras, yo no quiero sus detalles Si quieres estar conmigo, pues que batalla Yo tengo lo mío, a nadie yo le pido nada No pagas la cuenta que aquí yo traigo pa' gastar No vine a ligar, ya no con amigas pa' bailar Así que háganse pa' allá, así que háganse pa' allá Ten cuidado que andas jugando con feo No estoy por una noche ni para tus huevos Para ti cada día es un juguete nuevo Pero pa' querer no te falta nada Peligroso, intentar ligarme es peligroso Mejor no vengas a hacer el sol A tipos como tú yo los destrozo, yo los destrozo Que batalla, que batalla, que batalla, que batalla Si no tiene nada que ofrecer, que caiga No me compra con mentiras, no me compra con detalles Si quiere estar con la baby, que batalla Que batalla, que batalla, que batalla, que batalla Si no tiene nada que ofrecer, que caiga No me compra con mentiras, yo no quiero sus detalles Si quiere estar conmigo, pues que batalla Podemos salir hasta el suelo Podemos bailar los dos Que no sea así, que no haya ningún beso conciso Podemos darle hasta el suelo, debemos bailar los dos Pero irme para tu casa, aunque me ruegues ni loca voy Dice que entre todas las mujeres, es la que lo enciende la cama Se pasa diciendo que me quieren, pero solo se que está en su cama y no Tan fácil piensa que lo logró, que con unos tragos me envolvió Elige, no cree que me atrapó, por favor Que batalla, que batalla, que batalla, que batalla Si no tiene nada que abrazar, que calle No me compras con mentiras, no me compras con batallas Si quieres estar con la baby, que batalla Que batalla, que batalla, que batalla, que batalla Si no tiene nada que abrazar, que calle No me compras con mentiras, yo no quiero sus detalles Si quieres estar con la baby, que batalla Esto es así, bailemos así La que rompe rubí, lo creo el lado Master tracks, master tracks Dímelo de Riel Que batalla, que batalla Que batalla, que batalla Ay, 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 ay